El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, destacó que la Universidad Autónoma del Estado se confirma como una sólida y fuerte columna del desarrollo, crecimiento, prosperidad de la sociedad y que además es generadora de conocimiento. Lo anterior al acompañar al rector de esta institución, Salvador Hernández Vélez, en la presentación del primer informe de actividades de su segundo periodo de gestión, ceremonia que se realizó en el campus Arteaga. Miguel Ángel Riquelme señaló que la máxima casa de estudios es impulsora de coahuilenses capaces de integrarse con éxito al mundo productivo y ser agentes actuantes de los profundos cambios que viven en el Estado.